Para la gente amiga que de buena fe me pregunta, bueno, y tú te vas a lanzar como candidato presidencial, yo respondo con sinceridad. Yo sí aspiro a ser algún día Presidente de la República. He venido formando para eso, y lo digo sin arrogancia y sin petulancia. He venido acumulando experiencias y estas canas no dejan sino conocimientos. Pero una cosa es la aspiración, otra cosa es los principios. Mi aspiración no es una ambición desmedida. Y mi aspiración no me puede llevar a mí a arriar banderas principistas, ni mucho menos a subastar mis valores. ¿De qué elecciones van a hablar en un país que está controlado por una corporación criminal? ¿Cómo pueden decir que vamos a hacer elecciones primarias con las maquinitas del CNE, que no va a haber ningún problema, cuando bien se sabe que ese es un régimen que persigue a los incidentes? ¿Ustedes creen que yo estuve en el exilio porque estuve aquí vacacionando? Me metieron más de mil días preso. Vivieron para mí 26 años del cárcel. Me han inhabilitado. ¿Quién me va a levantar la inhabilitación? ¿Escaso eso es una risa, es un sorteo? En Venezuela opinar es un delito. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela es un narcoestado. ¿O es que ya Maduro dejó de ser narcotraficante? ¿O es que ya Maduro dejó de ser responsable de los crímenes de lesa humanidad? ¿O es que ya Maduro dejó de ser el responsable de la catástrofe humanitaria que tenemos en Venezuela? Por favor, pongamos los pies sobre la tierra y sobre todo pongamos la cabeza en el corazón de los venezolanos y los tímpanos en ese grito que está expresando un pueblo que pide una dirección política que de verdad sea coherente. Mientras no resolvamos el drama de esa dirigencia opositora que de una u otra forma baila al son que le toca a Maduro, vamos a tener tiranía para rato. Pero yo tengo fe en que los venezolanos vamos a saber poner orden en este desorden. Arriba, corazón.